¡Gracias a todas las repúblicas dominicanas! Sigue exhortando la sintonía. Muchas gracias a todas las personas en los Estados Unidos, también a través del Canal América. Hablando de Estados Unidos, hay una persona que yo sé que no se pierde este programa, que no se pierde este segmento y que me imagino que también va a ver esta entrevista, que es nuestro amigo Randy Fernández, un apoyador del deporte totalmente entregado, que desde la diáspora siempre se deja sentir en todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Cuando de deporte se habla y mucho más si es de su club San Martín. En el día de hoy tengo en verdad la oportunidad y el placer de poder hacer un conversatorio con un gran amigo, que este es el gerente del club San Martín en la representación de San Francisco en la Copa de Campeones, que se va a celebrar próximamente y aquí lo tenemos con todos nosotros. Jeffrey, buenos días. Buenos días, mi hermano. Un placer tenerte aquí. No, el placer es nuestro y estamos agradecidos de tu invitación a este prestigioso programa. Jeffrey, aparte de mí, tengo a mis compañeras también que pueden estar abiertas a cualquier tipo de pregunta con respecto a esta Copa de Campeones. Quiero que nos hables sobre cómo se ha creado esta Copa de Campeones, desde cuándo inició la idea y por quién. La Copa de Campeones es una iniciativa de la Federación Dominicana de Baloncesto, presidida por el ingeniero Rafael Uribe. El ingeniero Uribe. Esta Copa nos sorprendió realmente porque nosotros no estábamos esperando el torneo. Sorprendió no solo a nosotros, sino a todos los campeones a nivel nacional de los torneos superiores. Esto es una Copa que se comenzó a promocionar en diciembre. Más o menos en esa fecha fue que nosotros tuvimos... ¿En diciembre le llega a ustedes este dato? Sí. Sí, tenemos conocimiento de diciembre. ¿O le llegó el rumor de a ver que se iba a crear esta Copa o que ya se estaba materializando todo para lo mismo? En diciembre comenzó a materializarse e inmediatamente se comienza a materializar, a nosotros nos llega la información. O sea, venimos saliendo de un torneo que todavía hay sus deudas, vamos a decir, o su compromiso con algunos, no jugadores, gracias a Dios, ni técnicos, pero sí con lo que es hospedaje y eso, por un aporte que no ha llegado del comité organizador. Pero eso nos cogió de sorpresa y hubieron muchos equipos del país que no aceptaron la invitación, pero nosotros aceptamos el reto y ahí estamos. Jeffrey, ¿cómo es que, aparte de la creación, cómo se compone esta Copa de Campeones? Es decir, ¿cuál es la estructura para tú poder pertenecer a esta Copa de Campeones, este nuevo torneo que ha creado la federación? Lo primero, tú debes de ser campeón de un torneo superior de tu provincia. No importa la categoría, porque sabemos de que los torneos superiores están por categorías. No, no, no. Torneo superior ya es un mandato de la federación, es uno solo en todas las provincias. Sí, sí, lo que me refiero es que tú sabes que tenemos torneo superior A, tenemos torneo superior B, el nivel de categoría. Pero no es lo mismo tú poner un torneo superior C o D, lamentablemente. Tú sabes, el material no va a ser tan competitivo como enfrentarse a Santiago, como enfrentarse al Distrito Nacional. En realidad no hay una categoría, pero sí, todo lo que estamos participando, curiosamente, estamos de B a A. Ah, bueno, tú ves ahí. Ese era el punto que yo, y sé que toda la fanática quiere saber. Con respecto a la estructuración del equipo, y me gustaría empezar, pues el dirigente, ¿es Richard Ortega, cierto? Claro, claro, claro. La primera opción siempre fue Víctor Richard Ortega. Esa fue nuestra primera opción todo el tiempo, por el gran trabajo que hizo en el superior. O sea, a nosotros nos dieron mucha gente como el último equipo, como el más malo, como quien iba a clasificar. Nuestro amigo y compañero Ariel Núñez dijo que sí, Richard tenía una varita mágica y parece que la tiene. Parece que la tiene el hombre. Increíble. ¿De qué con esto? Pero, tomando de primera opción, ¿Richard también aceptó esto desde que ustedes le propusieron, primero la iniciativa, pero también de este tipo de eventos? Richard no solo aceptó, él no solo aceptó. Él se comprometió a estar con el equipo desde el primer día, a estarnos apoyando en todo lo que necesitábamos, y en realidad nos sorprendió bastante porque Richard tiene sus compromisos. Claro. Y sí, sí, todo el tiempo estuvo de acuerdo y todo el tiempo estuvo ahí con nosotros. Ahora mismo está dando la práctica. Ajá, pero mira, excelente, con Richard que en verdad está en el farol de todos en el país, mencionando cómo ha venido teniendo el éxito como dirigente. Solamente veo que, para hablar ya del tema de los jugadores, de los invitados, ¿podrían ustedes también haber sumado dirigentes de otro equipo a su cuerpo técnico? Claro, sí, sí, sí. Podríamos sumar, en eso no había ningún reglamento. El reglamento simplemente estaba para los jugadores. Tenían que ser mínimo, ser jugadores del equipo campeón, en este caso San Martín, y ya los otros, podían ser de los otros clubes que participaron en el torneo y de los jugadores que participaron en el torneo. Pero en el cuerpo técnico no tenía límite. Quisimos llevar el mismo cuerpo técnico que participó en el superior porque entendemos que hizo un gran trabajo. Mantener la química, fueron campeones. Jeffrey, con respecto a esto, vamos a pasar a ver el roster que ha diseñado el gerente presente y también todo un equipo de trabajo porque, hay que decir la verdad, San Martín se ha categorizado por trabajar en conjunto, como se debe. Y de que con esto, yo he visto otros rosters, vi el de San Cristóbal, vi el de La Vega, que exceden de más jugadores que presenta San Francisco. ¿Qué pasaría con esto? ¿Ellos van a llevar, pueden tenerlo? ¿Ustedes también tuvieron la oportunidad y no quisieron? Explícame sobre esto. Porque veo que el de San Cristóbal tiene 15, el de La Vega tiene 13. San Francisco tiene sus rosters de 12 solamente. En realidad, nosotros tenemos 15 jugadores. Tenemos 15 jugadores en roster. Lo que pasa es que solo se presentaron los 12 que van a estar viajando. Porque no pueden viajar los 15, solo pueden viajar los 12. En dado caso de que tengamos que hacer un cambio, nos veamos obligados a hacer el cambio, y ahí viajaría uno de los que está aquí. Estamos viendo cuál es este roster oficial. Tenemos a Rani, Eduardo García, que fue la MVP de la serie final. Tenemos a Carlito Taveras, que es el capitán de dicho club. Tenemos a Daniel Ramón Arcel, Andy Monegro, Luis Vásquez y Junior Flores. Yo que yo sepa, esos son los de San Martín. Entonces, de inclusión de los demás equipos, está Luis Malferreiras, Deblea Gramonte, Brian Lantigua, Richard Ortega Jr. y Lederny Tejada. Jeffrey, aparte de esto, ¿cuáles son los jugadores? ¿Cuáles son los otros tres jugadores que pueden ver acción? Porque, verdad, esos son los que van a viajar. Pero si pasa cualquier tipo de lesión, o algo que esté mal, o un compromiso urgente, deben de sustituirlo por otro. Tenemos a un joven de San Martín, que se llama Emanuel Tejada, un joven novato, que estuvo en el superior, por su estatura. Y también tenemos al joven Berni Duarte, que pertenece al club Juan Pablo Duarte. Lo tenemos ahí en la reserva. Hay un jugador que no lo tenemos nombrado, porque puede ser uno de dos, o quizá de tres, dependiendo de la necesidad que se nos dé. Porque si se nos da una necesidad de un jugador gal, no es lo mismo que se nos da una necesidad de un jugador que juegue en la pintura. Entonces, ese no lo hemos nombrado, porque si se nos da la necesidad, entonces tomaremos la decisión en ese momento. Jeffrey, ¿qué tan fácil o difícil fue hacer las escogencias de los jugadores de inclusión y de también del propio San Martín? Porque todo el mundo quiere participar. Ustedes son los campeones, tienen el derecho de elegir, de llevar a quien ustedes quieran. Pero, ¿qué tan fácil y difícil fue hacer este equipo? En realidad no fue muy difícil. ¿Por qué? Por el norte. Y lo que nosotros nos planteamos en la primera reunión, ¿qué nos planteamos? Llevar el mejor equipo joven posible. O sea, ahí quizá pudieron haber estado otra figura de San Francisco o de la provincia, pero como nos enfocamos en llevar a los jóvenes, principalmente de San Martín, y después incluyendo a los otros equipos, no fue quizá tan difícil hacerlo. Yo he visto gente que ha preguntado por algunos jugadores, pero han dejado jugadores que no lo mencionan en ninguna red de lina, pero que son muy importantes para el campeón. Sí, yo vi algo de Néstor Contreras, cariñosamente Puyita, que habían dicho que por qué no podía estar en el equipo, la veteranía, también su estilo de juego, que podría encajar. Primero hay que recordar que campeón. Porque ustedes son los campeones. Sí, que campeón es San Martín. Exactamente. Ustedes eligen. Entonces yo estoy de acuerdo. Ustedes eligen el equipo que ustedes quieran llevar. El campeón es San Martín, y San Martín no está obligado a invitar a nadie. San Martín invita a los jugadores que ellos entienden que deben de ir. Ahora, dicho esto, dicho esto, dicho esto, lo de Néstor, que desde el primer día estuvo en la discusión, fue más un asunto económico, porque los viajes de él a Villarriba, los pedajes y eso, sale un poco costoso, y nosotros no tenemos presupuesto para eso. Tengo entendido de que la federación como tal, los organizadores, van a hacerle un aporte a los diferentes equipos. Tú no puedes compartir sobre esto. Si ha llegado también dicho aporte para ir resolviendo, y todo lo que conlleva el torneo. Sí, si el aporte lo va a hacer el presidente Luis Abinader, a través del presidente de la comisión, que es... Kelvin Cruz, me parece. Kelvin Cruz. Sí, el de La Vega. El de La Vega. Sí. Es de 250 mil pesos. 250 mil. ¿Qué tipo de la federación? ¿Qué no? Sí, que está dentro de... Que está dentro de los organizadores, entonces. Exacto. Pero una pregunta que quiero hacerte. Acaba de decir que el presidente Abinader, a través de Kelvin Cruz, pues va a hacer un aporte para este viaje. Otros empresarios franco macorizanos, ustedes han tenido el apoyo, o de personas llegadas al equipo, a nuestro equipo San Martín, porque soy del equipo de San Martín. Qué bien, qué bien. ¿Cómo? Claro, tú lo sabes, yo celebré con Yacel, tú lo sabes, que yo fui quien salí ahí tarde, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad, ella estuvo apoyándola. Pero bastante. Nosotros, y queremos agradecer, porque tenemos ahí el apoyo del Centro Médico Notoro Valle, nunca nos dice que no. Valga la cuña. Nunca nos dice que no, tenemos agua amarilla, y tenemos unos cuantos más patrocinadores. ¿Dónde se va a realizar esta copa? En Santo Domingo. En Santo Domingo. Los días, Jeffrey, que va a tener este torneo, y cómo es el formato, que no es tan extenso. El torneo es del 1 al 5 de febrero. Está dividido en dos grupos, grupo A, grupo B. En cada grupo, hay cuatro jugadores, cuatro equipos, cuatro equipos, perdón, cuatro equipos. De esos dos grupos, clasifican dos, ahí se cruzan el A con el B, y los que ganan de esos dos van a la final. Ahí estamos. Ahí estamos viendo los grupos, el A y el B, San Martín está en el grupo B, ¿cierto? Sí, sí. Se va a enfrentar Anteba Meso, está también Vigilio Castillo y los Correcaminos. Del otro lado está el Gregorio Urbano Gilbert, está Parque Hostos, están Los Laguneros y Don Bosco. Entonces, aparte de esto, también tenemos los partidos, señor director, a partir desde el día 1, todos los partidos que se van a celebrar en el Gran Palacio de los Deportes. El formato, Jeffrey, fase de grupos, ¿qué más? ¿Cómo es la clasificación de este tipo de torneo? Clasifican los dos primeros de cada grupo. Entiendo que con dos juegos que gane cada grupo, estaría clasificando. Luego, en la clasificación, que es la semifinal, quien queda del B del grupo A, se va con el B del grupo B. Y que quien queda de A del otro grupo, se va con el B del otro grupo. Ok. Sería, tenemos los partidos, señor director. Sería de que, ahí estamos viendo, el primero del grupo A, juega con el segundo del grupo B, y al inverso, el primero del grupo B, juega con el segundo del grupo A. Aquí estamos viendo los partidos, el primer día, San Martín juega a las 7 de la noche, para que las personas lo tengan pendiente. Al segundo día, juegan a las 1 de la tarde, y ya tenemos, pues, el último partido, donde, estos equipos, ya van a completar. Ya estamos viendo. Al otro día, también, pues, jugarían, a las 1 de la tarde. Ya, todo es totalmente corrido, como Jeffrey nos ha dicho. Y, de que ya estamos viendo, donde el azul, que en este caso, figura como grupo A, se va a medir, con el que quedó segundo, del grupo B, y, viceversa, el que quedó primero, del grupo B, se va a medir, ante el segundo, del grupo A. Esto es fase de eliminación directa. Los ganadores de la semi, pues, al día siguiente, se van a enfrentar, en la gran final. Hay una gran competencia, porque, cuando a nosotros se nos llama, se nos llaman a todos los clubes, no había dinero, para ese torneo. O sea, no había un premio, no había nada. Todo el mundo, los jugadores, que estamos muy agradecidos, y los dirigentes, cuando se invitan, van, prácticamente, por nada. Ahora, cuando, anuncian, los 250 mil pesos, que en realidad, no es una gran cosa, punto el neo, y menos, para tú estar fuera de tu ciudad, que incurre mucho gasto, de transporte, y todo eso. anuncia, medio millón de pesos, para el ganador. Pero, espérate, tiene, una espada de doble filo, son, 500 mil pesos, o 250 mil pesos más. No, no, los 250 mil pesos, se le va a entregar, a cada equipo. Ok, entonces, hay medio millón más. Hay medio millón, para quien quede en primer lugar. Ah, ok. Nosotros. Ok. Nosotros. Vamos para allá, ¿verdad Paula? Vamos para allá. A todo por el todo. Aparte de eso, en la Liga de las Américas, quien, está llamado a él, es el equipo de la LNB, los equipos de la LNB, campeón no van, entonces, el ingeniero Uribe, para incentivar más, piensa, que el ganador, de esta torneada argentina, representa el país. Ah, pero mira, eso es primicia aquí, eso, eso, hasta yo, ni yo lo sabía. Jeffrey, antes, ya para finalizar, quiero primero, agradecer a todas las personas, en esta primera hora, del Canal América, en verdad, de que valoramos, su sintonía. Recuerde que usted puede seguir, la continuación de esta entrevista, la segunda hora del programa, a través de nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV. Recordar suscribirse, darle like, y compartir, nuestro, programa. Con esto, Jeffrey, ya hemos hablado, de, de cómo es el formato, hemos hablado de los jugadores, de la inclusión, inclusive, hablaste en el caso de Néstor, que los amigos, compañeros, los colegas, los dolientes, de Villarriba, estaban preguntando, verdad, y que querían, de que él pudiera participar, porque entiende, de que tiene las condiciones. En este caso, yo tengo, una pregunta, un tanto capciosa, en el sentido, porque, no quiero que me malinterpreten, pero cualquiera se, ha de pensar, si estuvo en el torneo superior, debe de preguntarse, el gerente campeón, de San Martín, fue nuestro querido amigo, Chovito, fue el que estuvo, al frente, de un grupo, o de un equipo, de trabajo, fue el gerente campeón, todos aquí lo saben, si usted estuvo en el torneo superior, usted lo sabía, porque Chovito, no es el gerente, de la representación, de San Francisco de Macorís, en la copa de campeones, y eres tú, es que yo no soy el gerente, el gerente, es Manuel Miranda, Chovito, que pasa con Chovito, como, pero a mí me dijeron, que el gerente, era usted, el que está del día uno, es usted, y quien me sugirió, fue una persona, de San Martín, a tener aquí, al gerente, de la copa de campeones, que ha pasado, no, lo que pasa es que Chovito, hay gerente, y el gerente general, no, no, el gerente general, quizás Chovito, es el gerente, y él es el gerente general, ayúdamelo ahí, porque yo soy amiga de Chovito, ayúdame ahí, no, no, pero yo estoy hablando, porque te estoy preguntando, del por qué no está, porque el gerente campeón, es él, Chovito, claro, es él, él tiene un año, de campeón, todo San Martín, tiene un año de campeón, el gerente, de operaciones, como dijo la dama, Emanuel Miranda, que pasa, que pasa, que pasa en ese tema, yo, como gerente, general, general, Chovos, tiene unos compromisos, de unos proyectos personales, que tiene, no se pudo, integrar al equipo a tiempo, yo ando Chovito, para Colombia, por ejemplo, y no se pudo integrar, y yo me hice cargo del equipo, hasta que él llegara, pero automáticamente, él llegue, él es el gerente del equipo, bueno, pues ahí está, muchas personas, muchas personas que, que se han preguntado, igual que yo, de que, por qué no vemos a Chovito, porque, todos sabemos del trabajo que hice, de que fue el gerente campeón, es imposible, tú dejes el gerente campeón, igual que, por fuera, mira, con esto, ya para finalizar, tenemos la camiseta, señor director, la que va, a lucir, el equipo de San Martín, y de que también, va a llevar, los patrocinadores, aquí tenemos la camiseta, totalmente en blanco, para que el público, pueda observarla, y de que sepa, de que si ven esta camiseta, es San Francisco de Macorís, que está utilizando, que está jugando, dentro de la misma, unas ideas, que pudieron aportar, para esta, o solamente, el diseñador, fue que tuvo, toda la creatividad de esta, eso fue el diseñador, el famoso, Chenko, Chenko Acosta, si nuestro amigo, si, si, Jeffrey, unas últimas palabras, si, si hay boletas, si hay entradas, para poder ir a ver los partidos, y unas últimas palabras también, a todo el público, pues todos somos San Martín, hay que apoyar, a San Francisco de Macorís, nada, esperamos el apoyo, de ustedes allá, uno de los días del juego, no sabemos cual todavía, habrá una hueva disponible, que saldrá, que saldrá de San Martín, para, llevar a los fanáticos, y esperamos su apoyo, esperamos su apoyo, que ahora todos somos San Martín, San Francisco de Macorís. Ahí está, muchas gracias, a Jeffrey Durán, quien ha estado aquí, compartiendo, con cada uno de nosotros, esta conformación, este nuevo torneo, que ha realizado, la FEDOMBAL, Federación Dominicana de Baloncesto, para llevar, otro espectáculo más, a la República Dominicana, usted no se mueva, porque continuamos, con mucho más, en este que es el toque, del mediodía. El toque del mediodía, quince hay diversión, sobre la FEDOMBAL. ¡Chau! ¡Gracias!